A la gente que hace posible que podamos estar acá A nuestra gente que labura, al turco, a ver ahí que dice esa remera Uy, no hay un choto vieja Los monos, ¿de dónde? Los monos, leo los monos, boludo, no veo de acá Estamos viejos, masa Para el señor de bota ahí, ahí ese que está Grande, vieja, gracias por comparte, loco Para ustedes ahí también Gracias a la gente de Viale también Gracias a Leo Delgado Gracias a Soschoto por estar siempre, loco Hace muchos años que estamos a la ruta Gracias a la gente del Backlight Y que nos atendió también y nos solucionó varios problemas ¿Estas si las saben? Ayúdenme Fui a nacer donde no hay nada Entre esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llamó miserias Y no conozco la palabra libertad Secuestrado en una guerra Oh, oh, oh mileado y preparado para matar Me he convertido en una bestia Oh, oh, oh soy por un niño que no tiene identidad Me ha obligado a disparar Te he enseñado como una eternidad Me he obligado a morir Me sentía el modo de rellar Reino, tu indiferencia no tiene perdón Quítame un buen corazón, lo que levanta es sencillo Reino, tu indiferencia no tiene perdón Quítame un buen corazón, apaga la televisión Una pistola en mi cabeza Me obligamos a ensenar a mi corazón Me he convertido en una desviada Me pide los ríos, se me ha dicho sin mirar Te he obligado a disparar Te he enseñado como hacer mirar Te he obligado a morir Te he enseñado como hacer mirar Te he enseñado como hacer mirar Reino, tu indiferencia no tiene perdón Te he enseñado como hacer mirar 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 Reino, tu indiferencia no tiene perdón Te he enseñado como hacer mirar ¡Gracias! Chau Diamante, nos vemos la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Perro Blanco, loco! Y decime si alguna vez nos sintieron esto. ¡Escuchalo vieja! ¡Cara cuatro años viene! ¡Vaya mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Ahora que llega el momento de votar, golpeas, no importa, tus dientes me mostras. ¡Que sí! ¡Que el hombre va a eliminar! ¡Que sí! ¡Que nuevas cuentas llegarán! Ahora que llega el momento de votar, golpeas, no importa, tus dientes me mostras. ¡Que sí! ¡Que el hombre va a eliminar! ¡Que sí! ¡Que nuevas cuentas llegarán! ¡Gracias! En la serie en su cancha está Otra niña en el sal Porque soy pa' que le pongo en el corazón Tú, pa' adentro, mami No lo escuches Cuando está golpeando mi puerta Siempre para la misma fecha Pero cuando necesito una mano No tengo nadie a mi lado Más conmigo, más con hermano Hoy te lo digo, hoy te lo canto Necesitas en mí pa' llegar alto Nosotros no nos comemos el chamuyo Vos estás golpeando mi puerta Nosotros no nos comemos el chamuyo Siempre cada cuatro años Nosotros no nos comemos el chamuyo Pero cuando necesito una mano Nosotros no nos comemos el chamuyo Yo no tengo nadie a mi lado Nosotros no nos comemos el chamuyo 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 Chau, muchas gracias, locos. Gracias. Un gusto. Señoras y señores, impresionante lo de estos chicos. ¿Qué vas a decir? Impresionante. Una potencia que no se puede creer cerrando esta noche entonces la gente de No Me Le Cative.